Hola, ¿qué tal? Soy Helostruller Estes y estamos en World Warships. Y aquí donde veis esta línea de barcos, pues, he estado jugando un rato y todos tienen el 1,5. Ay, que me mola jugar. He echado unas partidas, eh. He sacado el Clemson, eso sí, vamos a jugarlo hoy. Y también quería enseñar cosas, cosas. A pesar de lo mal que parece que me va, todavía tengo el 63% de victorias, lo cual es un récord. Fijaos, solo he jugado 62 partidas desde la beta. Poquísimo. He sobrevivido a 11.18%. No se me da muy bien sobrevivir, la verdad. Voy a reconocerlo. No va conmigo. Voy a probar el Clemson. Pequeñuelo. A ver, ¿qué tal va? Tiene lo de siempre, torpedos de caca. Vale, muy potente, ¿vale? De 10.000, de 9.900 y tal. O sea, bien. Y 40 segundos de tiempo recargas bien también, pero en 5 kilómetros, así que... Le tengo que pegar desde... Desde al lado. Además me detectan a 7 kilómetros, lo cual... Repito, no entiendo. Vale. Me detectan antes de que mis torpedos estén. O sea, es imposible... Se supone que yo tengo que hundir acorazados. O... O... Bueno, intentarlo. Y los barcos enemigos me ven antes de que yo llegue, así que no sé cuál es el propósito de este barco. O de cualquier destructor americano hasta el Farragut. El Farragut es muy divertido, eso sí. Pero no tiene nada que ver con tropedos. Farragut dispara como una ametralladora y encima pega. Oye, que no es poco. Fíjate, me he cargado. Jolín. 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 Tengo muchas ganas de la ova. No sé por qué se supone que el Furutaka es tan mal barco. Lo he mirado y... Quiero decir, o sea, tampoco es una maravilla. Pero no me parece mal barco. Yo creo que puede ser porque... Contra la gente que te enfrentas son muy buenos barcos. O sea, mucho mejores que tú. Pero un sí. O sea, quiero decir. Que te enfrentas contra tier 6, por ejemplo. Y una ova y un... Y un Kleebeland te destrozan. Porque son muy buenos barcos ya. Pero el Furutaka en sí no. Me parece mal barco. No sé. Tengo... Bueno, tengo ganas de jugarlo, ¿no? Tengo ganas de... Jugarlo para... Para tener ya tiro la ova. Bueno, allá vamos. Coño, si soy el único destructor. Encima dos Clemson. Uno para cada equipo. En la anterior partida nosotros cuatro... No, en la anterior no. En la anterior partida. Nosotros cuatro destructores y ellos ninguno. Y ellos con aubas y con... Con un par de aubas y Kleebeland. Y nosotros con nada de tier 6. Y yo... Vale. Venga. ¿Por qué no? Obviamente perdimos. Por mí bien que lo hicieramos los destructores. Ya me dirás tú. Me encanta cuando... Te bloquean el paso. Es maravilloso. Quiero decir... Es un Kuma. Eh... Yo tengo torpedos. Bueno, él también tiene torpedos. Pero... Joder. A ver. Ya me vio. Por fin. No sé, chico. Hay que tener un poco de... De visión, eh. No voy a girar, eh. Me vio absolutamente igual. No voy a girar porque lo que quiero es lanzar torpedos. Por entrar y tal. Veo como a tirones. Me pasó antes. Estaba echando una partida y... Me venían unos aviones de torpedos. Y... Nada. Y los vi cuando... Me puse a girar y tal. Y... Soltaron los torpedos sin hacer la bajada. Entonces... Me apaga la artillería. De la artillería. Entonces, eh... Joder. No sé. No puedes hacer nada si no ves... Si no ves bajar los aviones. Quiero decir, igual no hacía nada. Porque creo que iba en un San Luis. Eso no esquiva nada. Pero... Por lo menos te da la impresión de que... Haces algo. ¿Qué me ha dado? ¿Captura o asistencia? Asistencia. No sé. Podría clicar ahí y me lo decían o algo, ¿no? Sería un detalle. Toda la flota... Hacia allí. Hacia A. Bueno, pues voy yo hacia B. Vale, ahí hay un barco. Que va en dirección contraria. Madre de la corposa. Yo me muero. Bueno, este juego es la hostia. Literalmente. La hostia que te metes. No entiendo el Lemmintrain que están haciendo hacia... Hacia... Mira, 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 mira. Mira el barco. No lo estoy tocando. Pero se gira. Me pasó antes también con el San Luis. ¿Por qué se gira solo el barco? Que alguien me lo explique. Quiero a alguien en los comentarios que me diga... ¿Por qué se me gira el barco solo? ¿Qué es? Porque... Porque hay tierra cerca. Pero no lo entiendo. Yo... No... No estoy... Que por cierto, me acordé hoy que puedo... Hacer esto. Eh... Bueno, esto. Que yo lo hacía mucho. En... En la beta. Pero es que se me había olvidado totalmente. Pero eso se muere solo, ¿no? No sé, no entiendo. Ahora sí se va a muer solo, evidentemente. Pero no entiendo también. Porque tengo ahí el punto y... Yo voy como... Aquí. No sé. Está lejísimo. ¿Va a entrar siquiera por ahí? Sí, sí va a entrar por ahí. 7 kilómetros, ¿eh? ¿Me da...? No. Sí. No. No es tonto, evidentemente. Yo... Small screen set. ¿Qué pasó? Avión. ¿O qué? No, me está detectando un barco. ¿Cuál? Ah, ese todavía. Ay, 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 ay. ¡Corre, barquito! Hostias. Esta es la parte dolorosa del asunto. Ya me está detectando, así que... Esto es lo que hay que hacer con un destructor americano. Sí, americano. Me quedé un poco trayao. Ahí voy. Pero es que... La cosa está en que no se puede fallar. Es que quiero salir de fuera del rango de sus... De sus cañonitos. Cañonitos. Esto va a doler muchísimo. ¡Buah! ¡Madre del amor hermoso! ¿Qué ha pasado? Sí, lo que tienes que hacer. Tirarte de frente, porque si no... Cinco torpedos ahí. Me doy besos yo solo aquí. Madre. Ya desactive. No quiero que me vean esos oriones. Si puedo... Elegirlo. Mierda. Vamos a activar. No tiene. Es capaz de lanzarme torpedos. No. No hace bien. No hace bien. Yo nunca lanzaría torpedos contra... Eh... Bueno, espera. No, va por este. Ahí está. ¡Cuidado, amigo! Tienes que haberlos visto venir, pero bueno. Eh... Un par de ellos. Tres. Dos. Bueno. Bien. Aguanta bien, no pasa nada. Es fuerte el Mioji. Vamos a desactivar a través de esto. Me he quedado sin aceleración, pero... El carrier está ahí adelante. ¿Qué pasa? Que... Actívalo, porque hay aquí más aviones. Ya me están detectando. Hay allí... Un New York. ¿Qué queréis? ¿Que saldrá por aquí? Yo pienso que sí. Bueno, desactivar el antiaéreo. Esto va a desactivar y desactivar. Mientras lo tengan ahí... Los aviones atascadetes. Por mí... Se pueden quedar toda la batalla ahí. ¿No me he visto el... El portaviones? ¿O está dando la vuelta? Si me he visto... Tendría que estar dando la vuelta. Para unirse a esos dos barcos. Me he detectado un barco. Y es el... Aquí está. Hay que vigilar los torpedos. Viene un barco torpedero. O sea, unos torpederos... Por mi flanco. Ahí. ¡Oh! Ya ganamos. Vaya, hombre. ¡Oye, victoria es inside! Debemos hundir un barco por ahí o algo. ¿Yo que estaba todo concentrado? ¡Maldición! Al final nada. ¿Qué es esto? Ah, medallito, ¿no? Sí. 25.000 de daño con sorpedos. ¡Me vale! Yo lo firmo. ¡Ole! Primera... Victoria... Con la primera batalla del Clemson. Clemson, Clemson. ¿Qué es esto? ¿Qué marca? ¿Esto? ¿What? ¿Por qué hay ahí eso? ¿No quiere que juegue batallas? Pero yo quiero jugarlas. ¡Por favor! Mira, os voy a decir algo. No me apetece jugar con los albis. Os lo prometo. No me apetece. Pero... Quiero sacar el Fenix. Que tampoco es que me apetezca sacar el Fenix. Es el Cleveland. Bueno, es que el Cleveland... Tampoco me gusta tanto el Cleveland. No sé por qué. Es que antes me dije... Coño, voy a jugar con los albis un poco. Y... Me sacó el Fenix. Y ya acabo con el Fenix. Pero es que ya he echado dos batallas con el Cleveland. Rotando con el resto de barcos y tal. Y ya estoy un poco hasta las narices. Bueno, sí. Fijaos. Sí, el Fenix se interesa. Que tiene mucha maniobrabilidad. Y tiene torpedos y esas cosas. Es mucho mejor que el... Que el San Luis, evidentemente. San Luis es un Pedrolo. Claro, esto es el San Luis y mejorar. Además. Coño. Me carga bien. Ah, no tenemos portaaviones. Estamos acabadísimos. Sobre todo yo. Action stations. Bueno, pues ya sabes. Os podéis echar un soño. Podéis mover el vídeo cinco minutos hacia delante. Yo creo. Vale. Y no os perdáis absolutamente nada de lo que va a pasar. Es más, voy a ponerlo así. Bueno, espera. Voy a volver. Lo que haré los cañones. Que tampoco pasa nada. Que me animo, eh. Me animo y me pongo a cantar aquí toda la canción del Battlefield. Mientras cargaba. Con tu ordenador de mierda. Y diez minutos cargando. El ciber. Y todavía no cargan la partida. Pero da igual. Te emociono a ver con la música. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Bueno. Oh. ¿Y esta vista? Oh. Mi barco. ¿Dónde está? No entiendo esta vista. Pero bueno. Vamos a jugar así. Rollo salmón. Cámara asalmonada. Aquí. Uh, uh, uh. Hostia, esto tiene que ser difícil disparar desde ahí. ¿Qué es donde acaba de disparar? Ahora. Ah, es que si le metes zoom. Ah, pero después puedes meter más zoom con la rudita. Eh, interesante. Voy a atrasarlo un poco. Un momento, por favor. Ay, ya estoy. Bueno. Bien, ¿no? 22 nudos. 22 nudos de velocidad. ¿Qué hacen? No entiendo, tío. Pero porque están enfocando... Mierda. Me cago en. Ah. Aquí están los cañones. Farragut. No entiendo. No sé cómo me disparo. Si no fallo... Igual lo puedo... No, ya me lanzo torpedos ahí. Yo tengo que intentar hundirlo. Porque no me ha quedado otra. Ahí están. Bueno, dos los puedo aguantar. Está ahí. Si es que lo estoy viendo. Yo no entiendo, tío. ¿Dónde está? Chico, que lo tengo ahí. Míralo. Ahora aparece. Mola como... Mola como los barcos desaparecen de la nada. Desaparecen de la nada. El concepto. Ah, que ya puedo girar. Le di en la... Bueno, evidentemente yo ya estoy más acabado Uff, ahora que he estado utilizando el shonar o algo Los estoy viendo de... Bueno, yo creo que... Aquí ya hice todo mi trabajo, ¿vale? Ah, ya giro a la flota, ¡bien! ¡Venga! Buena esa, ¿eh? Ya se dieron cuenta de que el enemigo está abajo, no arriba del mapa Que a partir de aquí... Claro, debieron pensar Fijaros, ellos dijeron Claro, este mapa ya lo estamos viendo Vamos a descubrir mapa por aquí y para arriba Porque igual es un mapa más grande, ¿no? Como de la pantalla Entonces dijeron, vamos a ir un poco hacia allá A ver si tal, y se dieron cuenta... Ah, no, espera, que es que hay un límite Y el enemigo está abajo, en esta base Dios mío, buen retraso En fin, yo por lo menos eso lo he dicho, hice mi trabajo No, pobre Ah, las dos torpedas No, creo que no da ninguno Bueno, se me fue la cámara Adiós, torpedas No, pero no le dio ninguno porque no desapareció Trepidante batalla, me encantan las batallas con el... Samir, Diego Luis Ahora la pregunta es Si Sokase Okuma Muy compleja esa pregunta Es que quiero subir el Furutak Quiero subir en rangos Claro, pues Claro, así no gané nada Yo 67 batallas de nada Ya hemos jugado así Jolín Y yo que tenía 180 Por lo menos Uy, océano Tiene mucho que no jugaba Mira una ova El hermano mayor Mira el que barco Amigos No es por nada Pero me gusta sobre todo por el fuego antiguario Que es la leche Que parece una tontería Pero con ese fuego antiguario Ya eres un multi-roll O sea, quiero decir Puedes hacer más cosas que pegar disparos Aparte con tu artillería Que está muy bien Artillería 44 Además me gustan los cañones que lleva Creo que son los de 200 ya 200 milímetros O son los de 150 No, 153 son los del Cleveland Y 200 y pico O 200 son los del Aoba Me parece Que son los fortotes Y aparte de eso Lo que decía Aparte la La Del fuego antiguario Que es la leche No sé, 30 de fuego antiguario Después lo juegas y al final Tiras un avión de cada 8000 que te sobrevolan Pero bueno Pero que al menos te sientes poderoso Hay disparado todo Y ta 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 Y tú Yo puedo pasar por cualquier parte Super TV Es un aire Sí Claro Si tienes un Uno japonés Sí Si no, no De todas formas No tenemos destructores Apenas Podéis ver Que toda mi flota Está haciendo algo Vamos a ver Un poco así Ah sí Es como queda bien La página La cámara Queda aquí abajo Pero con el Con el salvis No Fijaos que todos mis barcos Están haciendo alguna pijaza Soy yo el único Que mantiene el ritmo El rumbo hacia adelante Ya pues ¿Qué pasa? Estos van por aquí Estos van por aquí Y acabo en medio Lo das enemigas No sé Diego Me hace muchas gracias Sí Ya sé que voy a morir No penséis mal Estaréis pensando ¿A dónde vas amigo? Si vas tú solo Y yo os responderé Si es que ya lo sé Si siempre voy solo Siempre me dejan solo No hay nadie que le eche un par de narices A la cosa Aquí al asunto Y diga Mira ese Kuma Que un par de redondos tiene Vamos con él No Es que ni los destructores Fijaos en este destructor Que está yendo hacia aquí El enemigo está aquí Es que puede pasar por aquí Tranquilamente Pero en vez de ir de frente Me está apuntando a mí De hecho Ah mierda Eso sí que es un problema No, ya me ha visto Me ha visto seguro Seguro Ahí está Se están buscando Los Los CV Los Carrer Mierda Me lo comí Vaya Hostias Malditos Japoneses Tófonas Cómo me han visto Si Y la flota ¿Por qué estoy parada? What? Pero por qué está la flota enemiga parada En su base Pero que están todos los barcos en su base No entiendo nada chicos Yo de ese juego No entiendo nada Ya sabía que me van a matar Eso no es ningún novedad Da igual que me maten Yo paso O sea Yo no voy a jugar una batalla Cagao Tirado detrás de la línea Llorando a la esquina Ni ese rollo de juego No me va Si sale océano Pues sale océano Y vamos de frente Y ya está Como los machos Porque yo Eso de ir por la esquinita del mapa Y vamos a pillarlos Maricones Por eso molan tanto las partidas Cuando Encuentras a gente Que le echan horicillas A lo asunto Y dice Pues sabes que Yo voy Y te plantas ahí Sobre todo son los destructores Evidentemente Los que tiran muy para delante Pero A veces te encuentras también Cruceros Especialmente Los que son más ligeros Y tal Que son muy rápidos Nada Nada Venga Vamos a darle Me encanta el crucero Este El barco Por los fiordos Noruegos Tengo que meter el parche Y hacen rebalanceo Y tal A ver si abaratan Todos los costes De los barcos Que vaya a comprar Por ejemplo A ver si Venga Corre Corre Hace tiempo que no juega Aquí arriba El mapa sí Pero siempre abajo Me encanta ir marcando Venga Bien Que se nota que se va a marcar Vamos a marcar Que hace mucho Hablando de marcar Hace mucho que no uso esta Bueno A esta altura ya estaré Más que muerto Yo os lo digo yo Así Lo puedo mover aquí manualmente Con el control Vale Esto lo puedo ver Con el control Mira el destructor A mi izquierda ¿Qué creéis Que va a pasar? Los destructores Este destructor Es mi favorito El que va de frente Contra una isla Yo soy muy fan De él Que debe ser De ahí Vamos Vamos de frente Ojo Que estos pueden venir Por aquí De hecho Las posibilidades Son infinitas De hecho Sí Venga Detectado Mierda Aquí la he cagado Cantidad No pasa No pasa nada No pasa nada No pasa nada Aquí paz Y después Gloria Esto aceleró Muy rápido ¿Dónde va este barco? Salera 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 Seguiré todo aquí Dios mío Que puñeta la locura Me han caído aviones Empate Me vale Sabía que iba a pasar eso Pero no podía hacer otra cosa Vaya locuras de batallas Así Rapiditas Que hay que rotar mucho de barco Que al final ganas pocos puntos Ya lo sé Pero bueno Me parece que hay una alarma No sé qué No sé cuánto Son Luis Batalla Bien Bien Vamos a convertir Venga 3000 ¿Puedo gastar 39? Es que así Tender un número redondo Es que tonto soy Ahora que no pueda Sí 7000 ¡Cómpralo! Que no quiero verte más San Luis Fuera Sí No tenía que convertirlo a todo Pero Venga Voy a gastar No voy a No voy a gastar esta experiencia Evidentemente Joder Vaya caro ¿no? Joder Madre Vaya caritos Que estáis Amigos míos No cambio de arma Voy a coger este Why not Voy a tirar Por la ventana Ya Esta es la cosa Puedo dejarme San Luis Para No Son muchos Es que Estoy pensando Estos días Pues me apetece Jugar con un acorazado Que ya tengo este Para jugar Pero bueno No sé cuál es Ni problema Mental Pero me apetece Con los japoneses Pero después Lo juego ahí Y digo Si disparo Y son 30 segundos De recarga En serio Quiero jugar eso Y me doy cuenta De mi respuesta Y digo No Efectivamente No me apetece Jugar un Un acorazado Después para eso Para disparar Es decir Van allí Y que se disperse En 200 metros La bala Y caiga Lejísimos del barco Y tú Pero si yo Dispare bien De hecho Creo que esta va a ser La última Deca grave Porque me sale Una alarma Extraña No se quede En codear Y no sé cuánto Y muerte Después ponen Muérete Es que por cierto Quitaron lo de tactics Se vio que el concepto No cojo Pero bueno Igual lo ponen Para más adelante Como en el Total War Arena Que puedes pintar En el mapa Normalmente dibujan Penes Y caras felices La gente Pero A veces Hay gente que dibuja Cosas normales Yo no Yo dibujo Caras felices Y penes No Mentira Yo dibujo Dibujo Depende del día A veces dibujo Una carita feliz Y otras veces dibujo Depende del día Ojo Hace un mes Que no juego Dos meses La última vez que jugué Fue para grabar Me parece Y No Debí estar en una partida Hace relativamente poco Porque solo tengo Tres cañones ¿Qué es esto? ¿Qué guasa es esto? Vamos a ver América ¿Cómo querías ganar la guerra Si no le ponías cañones A los barcos? Explícame No Explícame Porque yo lo desconozco Tus torpedos Salen A cinco kilómetros Y tus cañones Son pocos Yo No entiendo mucho De guerra Pero yo Con 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 seis cañones En un barco Tú no puedes ganar No puedes Ya está Mira la tantísima trinidad 140 Bueno 136 136 cañones Vale Que no tiene nada que ver Con estos barcos De acuerdo Pero 136 cañones Oye Callando bocas Ya está Bueno Bueno De hecho Había Hubo un barco Ese fue Un avión Más grande De la historia De cuatro puentes El único cuatro puentes De la historia Que construyó España Que construyó España Además en La Habana Me parece Que era una basura de barco No os confundáis Pero bueno O sea Era muy lento y tal Pero era Asustaba Pero Había barcos con más cañones Lo que pasa es que eran más antiguos Eran cañones De otro tipo Más Bueno Más otro tipo Es que estoy pensando Eran Carronadas Y tal Los montaban En las En las caracas Creo que era un barco Holandés Aviones Torpedos Torpedos No te quedes parado Cuando hay torpedos Cerca Heldstrud Ahí están Torpedos No Una isla No Una isla Ven a disfrutar Ven a Fraggle Rock Me lo como Uno Dos Venga Y tres casi Con lo que Igual tiene que haber bajado La velocidad Si yo no te quiero decir nada Amigo What ¿De dos ha venido esa paliza? Bueno tengo torpedos Torpedos Además ninguno Porque dices tú Yo que sé Ah no Es esta batería La que falla Ven a disfrutar Ven a Fraggle Rock Eso es una ova No un clima Me di cuenta justo cuando Mira las torredas así Las delanteras Que están más Largas Sabes Lo que te quiero decir Ah que no gira mi barco Tupendo Venga vamos a dar vueltas Me encanta cuando no gira mi barco Es mi situación favorita Es como Yo creo que el equipo Debe estar pensando ¿Qué hace este barco? Y tú Bueno Yo girar Y tú Mola también cuando se te Se te recupera el barco solo Y tú no te enteras Y dejas de girar Y vas de frente contra una isla Porque pensabas que la ibas a esquivar ¿Qué hago? ¿Reparo? Sigo dando vueltas Yo Yo por mí Os lo prometo Yo seguiría dando vueltas Porque Soy un hombre muy feliz Dando vueltas Ahora tengo que respirar Que tengo un poco Problem solved Si, si Ya lo reparé ¿Cómo no va a solucionar Este problema amigo? Pega bien Es lo bueno de este barco Que la artillería es potente Pero Son solo tres balas Prefiero disparar más A los Cleveland ¿Qué haces hijo de puta? Que puta madre Tiene chingada ¿Pero qué hace? Pero si estoy a 8,7 kilómetros Estoy yo Aquí A 8,7 kilómetros El que está a 2,8 kilómetros Mío Hacia el otro lado Que será en línea recta Pues 2,2 kilómetros Por lo menos ¿Cómo vas a llegar? Explícamelo Si tus torpedos llegan a 6 Como Ah, perdón A 7 O 6 7 como mucho Hijo mío ¿Por qué puñetas lanzas torpedos? Mira los torpedos Mira los, mira los Mira los Mira los Mira los Mira los Mira los Como desaparecen Que no estás ni cerca Ni cerca Bueno, igual los tenemos ¿Qué coño de rango se ve? ¿Qué? ¿Qué? Mira callando bocas Voy a hacer un callando bocas Ahí Ah, que vas Están lejísimos Pensé que estaba más cerca Según la Dios, la cámara Parecía que estaba al lado Y en plan ahí No puede ser cierto Ya verás que me va a Callar la boca aquí En directo Ah, anda, hombre Por lo menos el Kuma ganó Eso siempre es bien 186 puntos Yo me forro Os lo prometo Ah, que tengo misiones Es verdad Que... Te digo yo ¿Cuánto es? 19 20 Se te va a la olla En fin Voy a dejarlo por aquí Eso 5 minutos de vídeo Se te va a la olla a todos Venga Jala Nos vemos en el siguiente vídeo Chao